Bueno, don Antonio Ledesma, le tenemos que preguntar a usted que es el que tiene el feeling, como dicen los americanos o los ingleses, los que son de idioma inglés, el feeling de lo que está pasando en Venezuela. ¿Esto del diálogo va para alguna parte? ¿Esto no ha sido el instrumento utilizado por Chávez y por Maduro cada vez que le daba la gana y cada vez que se sentían acorralados? ¿Usted recuerda aquellas manifestaciones gigantescas de los venezolanos en la calle pidiendo un cambio de régimen hacia un régimen de libertad y de democracia? Pero aparecía el diálogo. En alguna ocasión, ¿quién lo creyera impulsado por su santidad del Papa? Bueno, ¿pero qué opina usted de esos diálogos en este momento, don Antonio? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ya sabemos que esa es una receta que convierte en tabla de salvación los señores que controlan la narcotinería en Venezuela. De allí que que lo haya hecho Chávez en su oportunidad y que lo siga haciendo Maduro, bueno, esa es parte de sus tácticas, de sus actimañas. Aquí lo grave y lo delicado es que quienes han asumido el control de la dirección de la oposición en Venezuela vuelvan a caer una y otra vez en esas heladas. Eso me hace recordar siempre unas reflexiones del escritor de Brasil, Pablo Coelho, que se preguntaba alguien en alta voz, ¿y por qué esto me pasa otra vez? ¿Por qué me vuelve a pasar? Porque tenía un accidente recurrente. ¿Por qué me vuelve a pasar? Y él respondía, Pablo Coelho, ¿por qué no lo has sobrepasado? Por eso se vuelve a tropezar con la misma piedra. Yo no tengo ninguna duda que ese supuesto diálogo organizado por Maduro en México va a terminar ayudando a prorrogar este martirio para los venezolanos, que a su vez es una amenaza para Colombia, para Chile, para Perú. Ya sabemos lo que está pasando actualmente con el nuevo gobierno de Perú. Así lo he dicho públicamente. Esto es un diálogo, además, donde Maduro escoge el escenario, que es México. México está gobernado por uno de los socios del foro de Sao Paulo, que es uno de los mentores del grupo de Puebla. En México están buena parte de los ladrones que asaltaron el agario público venezolano. En México están los contactos de Jorge Rodríguez. En México están los operadores financieros que tenía Alex Sá. Actualmente está todavía detenido en Cabo Verde, pero siguen activos. Todo el entramado que forma parte de la red de legitimación de capitales, Alex Sá hacía operaciones en México para la compra de alimentos con sobreprecio y alimentos descompuestos. O sea, es el lugar menos indicado en México. Pero en todo caso, ya sabemos que Maduro es el que está imponiendo las condiciones, Maduro es el que está imponiendo la agenda. Y la agenda de Maduro es volver a meter en el revil, en la llamada oposición, en unas elecciones regionales que no conducen sino a la prórroga de la narcotiranía. Pero esa agenda, doctor Ledesma, lo saluda Sergio Held, también desde España, 251 en España. Doctor Ledesma, esa agenda que plantea el régimen de Maduro pasa también por unos temas que uno dice, hombre, pero pues estos son temas que la oposición pues no tiene, los negocian con la oposición, pero la oposición no tiene mayor injerencia sobre esto. Maduro pide que se levanten las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Eso es un tema de Washington. Pide que se devuelvan activos que están congelados en el exterior. Por ejemplo, todo el tema del oro en el Reino Unido es un tema que está precisamente siendo estudiado por una corte en Londres y, entre otras, el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional y de los poderes públicos en cabeza del régimen de Maduro. Son temas que no tiene, en los que no tiene directamente injerencia la oposición. ¿No es esto enredar a la oposición en unos temas en donde sabemos no van a llegar a ningún puerto? Bueno, porque es que Maduro en definitiva no quiere ninguna solución y él convierte el planteamiento de Juan Guaidó de un acuerdo de salvación nacional en la salvación personal y en la salvación de todos los que forman parte de esa camarilla. Maduro sigue insistiendo que la crisis de gasolina en Venezuela es por culpa de las sanciones. Eso es mentira. Es el mismo cuento de los cubanos que dicen que tienen un bloqueo y resulta que hace algunos días, con pelos y señales, el senador Marco Rubio le desmontó esa gran farsa, evidenciando con pruebas cómo los cubanos hacen operaciones comerciales con Estados Unidos, con España, con Alemania, cómo hacen operaciones con China, con Venezuela, con Brasil. En definitiva, que siguen haciendo un conjunto de operaciones de orden comercial y financiero. En el caso de Venezuela, como lo hemos contado, mal puede decir Maduro que la crisis alimentaria y la crisis de salud es culpa de las sanciones porque en ninguna parte tienen prohibido que ingresen a Venezuela los alimentos o las medicinas. Si no, vayan a ver cómo están los bodegones y los supermercados que manejan los bolichiscos, los de la revolución. Vayan a ver la exhibición de carros de Ferrari, Alfa Romeo, los carros más costosos que se exhiben a las puertas de los restaurantes de la ciudad de Caracas. Vayan a ver los aviones, los yates que usan los miembros de la camarilla de Maduro para darse la buena vida. Y en Venezuela no hay gasolina no porque haya sanciones, en Venezuela no hay gasolina porque quebraron a PDVSA, arruinaron las 22 refinerías que tenía Venezuela gracias a la democracia venezolana. Y eso es lo que tiene Maduro, que le levanten las sanciones porque al fin y al cabo ellos no les interesa que venezuela haya libertad o que haya salud, que haya seguridad. Lo que les interesa es preservar el torrente, el océano de dinero que le han robado a los venezolanos. Doctor Ledesma, quería preguntarle respecto de esa posibilidad de negociar con Juan Guaidó y pues el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro, el usurpador. Si esto llegara a ocurrir, ¿creen que esa negociación o ese trato que se va a armar entre Guaidó y el dictador Maduro terminará sirviendo de alguna forma de una capa revestida de una gran farsa de democracia? ¿Es eso lo que buscan para poder evitar que se siga hablando de bloqueos en contra de Venezuela? Bueno, Juan Guaidó tiene que verse en el espejo de Colombia, de lo que hizo el presidente Santos. Hasta el Papa, hasta el Vaticano lo metieron en ese zarao, montaron todo un show, fueron delegaciones de todo el mundo, hasta un premio Nobel le dieron a la presidenta de Colombia. ¿Y dónde está Iván Márquez? ¿Dónde están los capos de la marco guerrilla colombiana? ¿Quiénes planificaron y desde dónde se planificó el atentado contra el presidente Duque? ¿Por qué se ha cuadruplicado la producción de drogas en Colombia? Ya no es una cosecha, son cuatro cosechas al año. ¿Qué ha pasado con ese acuerdo de paz que se firmó, que se urdió en Colombia? Una gran mentira, no solo los colombianos, una gran estafa a la comunidad internacional. Entonces, vamos a seguir nosotros pescando en ese río revuelto. Vamos a meternos nosotros en ese mismo callejón de un Maduro, que es una amenaza no solo para Venezuela, sino para el continente, porque él es un instrumento del lugar donde se corta el bacalao. Todo esto se planifica en Colombia. Es verdad que tenemos a rusos y que tenemos a chinos, iraníes en Venezuela, pero los verdaderos asesores y los que manipulan a Maduro y los que están tratando de llevar adelante todo este proyecto continental son los castristas desde Cuba. Y por eso van ya 15 diálogos, 15 diálogos. A Guaidó lo bailaron en la mesa de Barbado, que fue organizado por Noruega. Estuvimos más de cinco meses metidos en un diálogo en Barbado, y esos cinco meses los utilizó Maduro, asesorado por los cubanos, para desmontar las movilizaciones de calle que estaba encabezando Guaidó en Venezuela, porque las dictaduras salen solo con presión de calle, con movilizaciones de los ciudadanos, como lo veníamos haciendo los venezolanos adentro y afuera. Y por eso Maduro lo que está tratando es de hablar de un diálogo en el que la oposición entrega todo. En el diálogo que recordaba el doctor Londoño de 2016, patrocinado por el Vaticano, se entregó la marcha que estaba planificada para Miraflores el 3 de noviembre. Se dejó arrebatar la oposición el referéndum revocatorio que el mismo Caprines había promovido desde mayo de 2016. Se suspendió el juicio político que estaba planteado a Maduro en la Asamblea Nacional. O sea, lo entregamos todo a cambio de nada, porque cuando me comparan a mí el diálogo de Mandela con el señor Decler, eso fue una operación ganar, ganar. Mandela cedía tanto y en cuanto el señor Decler en nombre del gobierno de Sudáfrica también cedía. Y cuando me comparan a mí los diálogos de la Moncloa o los diálogos de España con el caso de Venezuela, yo recuerdo que Adolfo Suárez nunca fue narcotraficante como Maduro. Ni Felipe González era terrorista como Tarela Isamí. Ni me pueden comparar la figura del rey Juan Carlos con el espíritu de Chávez que ellos pretenden mantener vivo. Y cuando en España se sentó a dialogar con el rey Juan Carlos, el señor Santiago Carrillo, que era líder del Partido Comunista, hubo allí un cambalache. El señor Santiago Carrillo aceptó la monarquía, la vigencia de la monarquía, y el rey de España y el presidente Suárez tramitaron la legalización del Partido Comunista. Pero es que en Venezuela no se logra nada. Lo único que se da es que Maduro siga allí arruinando al país, matando gente, secuestrando gente, y dirigiendo la operación continental desde Venezuela. Antonio Ledesma, una última palabrita para que terminemos sobre un tema en el que hay que insistir. Lamentablemente hay que insistir. Los colombianos de ciertas generaciones, cuénteme ahí, decíamos siempre la rica, la muy rica, la mil veces rica Venezuela. Y en esa Venezuela, rica, muy rica, mil veces rica, no hay un plato de comida. Se la robaron toda. Ese dinero no va a volver. Ese dinero se perdió. Pero por Dios, que no se roben más a Venezuela. ¿No le parece que ese es un tema en el que hay que insistir? Es que a Venezuela se la robaron toda. Y los venezolanos, los que persisten en vivir en su tierra, en su patria, en su solar nativo, no tienen que comer. Esto es inaudito. De la rica, muy rica, mil veces rica Venezuela, a un lugar donde no hay un plato de comida. Por Dios, son temas en los que hay que insistir, porque a la gente a veces se les curre el tema político y el tema de la democracia, y el tema de aquí y de allá. No, es el tema de la supervivencia de un país. Nos está diciendo la OEA que al terminar este año, va a haber más de siete y medio millones de venezolanos por fuera, buscando, ¿qué? Un plato de comida. En la rica, muy rica, mil veces rica Venezuela, Antonio. Sí, exactamente. Por eso, acabo de publicar un libro, doctor Londoño, que se llama De dónde venimos y hacia dónde vamos, que presentó el 12 de julio de este mes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Hoyuso. Nos hizo ese honor. Y en ese libro es un relato que explica cómo fue posible arruinar a un país equisimo y las propuestas para salir de la crisis. Y no solamente que Maduro no siga retirando a Venezuela, es que Dios quiera y Dios proteja a Colombia, Dios quiera y Dios proteja a Chile, a Perú, porque esta es la comparsa del llamado socialismo del siglo XXI, que es el populismo más rancio, que amenaza la democracia de nuestro continente. Y este libro, De dónde venimos y hacia dónde vamos, es precisamente una manera de explicarle a los colombianos, a los peruanos, a los chilenos, a los españoles, a la gente de cualquier parte del mundo, que la crisis de Venezuela y el suplicio de los venezolanos no sea estéril, que por lo menos sirva de algo. Y si de algo debe servir este suplicio que escarmienta a los venezolanos, es para que los pueblos vecinos tomen en cuenta esta amenaza. Bueno, don Antonio, lo tenemos que tener en cuenta y díganos cómo conseguimos su libro, porque nos abrió el apetito. Está en Amazon. Está en Amazon. Perfecto. Así que bueno, y gracias por la oportunidad de poder decirlo en su programa. No, pues, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Es escribir la historia. Yo le decía al momento de bautizar el libro, el presidente Pastán estuvo con nosotros, que nosotros, si algo hacen estos populistas, es escamotear la historia, adulterarla. Y yo le pregunté, le decía a los españoles que me escuchaban, que nosotros tenemos siglos de una relación hispánica, y que el nombre de Colombia viene de Cristóbal Colón, y están descabezando las estatuas de Cristóbal Colón. ¿Qué le van a poner? Le van a cambiar nombre a Colombia, de República de Colombia por República de Marulanda. El continente americano debe su apellido Américo de Vespucio. Le van a cambiar nombre al continente americano por el continente castrista. Y Venezuela viene también de la ocurrencia de un explorador que trabajó para la corona española, Alonso Yojea. Entonces, esos complejos hay que explicárselos también a la gente. Y que la crisis actual es consecuencia de la corrupción, de la impericia, de la demagogia y del populismo. Esta gente administraron un trillón de dólares, además de lo que dejaron en deuda y lo que se han venido robando. De ahí que no hay excusa que justifique que esta gente sigan asaltando la esperanza y la fe, porque no se conforma con asaltar el tesoro público. Es que le asaltan el corazón, la fe, las ilusiones a los jóvenes de nuestro continente. Gracias, Antonio. La rica, muy rica, mil veces rica Venezuela, convertida en un solar donde no hay un plato de comida y donde siete y medio millones de venezolanos tienen que salir de su tierra para buscarlo. Esto es inaudito. El país más rico de América convertido en lo que lo han convertido. Eso es lo que no podemos aceptar. Y eso es lo que hay que contarle a la gente. Y ustedes encuentran eso en el libro de Antonio Ledesma. De dónde venimos, para dónde vamos. Ese es el nombre del libro, ¿no es cierto? Así es, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque no me quedo en el diagnóstico, sino que al final propongo una serie de fórmulas, como ideas para el debate. Por lo pronto, para que no se sigan robando el país más rico de América. Es que esto es inaudito. Es que no son unos ideólogos, son unos ladrones tramposos que han asaltado el país más rico de América para convertirlo en ese sitio de donde siete y medio millones de venezolanos tienen que salir simplemente para buscar un horizonte donde puedan sobrevivir. Antonio Ledesma, como siempre, un abrazo muy estrecho de consideración, de admiración y de gratitud por lo que usted hace por el destino de América.